Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a Dragon Ball Sparking Neo o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Vamos a empezar una nueva aventura en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 y lo vamos a hacer con todos vosotros aquí en el canal. Por eso es importante que apoyéis el canal, que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita porque lo que se viene es bastante, bastante épico. Vamos, no sé si a silenciar el trailer, no me gustaría silenciarlo, pero así empezaba el Budokai Tenkaichi 2. Dragon Ball Sparking Neo en Japón, en Occidente y América, se llamaba Tenkaichi 2. Así era el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 que vamos a jugar todos juntos aquí en el canal. Espectacular, esto cambió nuestra adolescencia, nuestra infancia y lo va a hacer el 11 de octubre con, después de más de 15 años, la continuación de Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Pero ahora vamos al 2, me he prometido hacer en el canal la serie y la serie la tenéis en la portada principal del canal. Tenéis la lista de reproducción al principio del Sparking, que la tenéis toda grabada, toda subida y además os subí tutoriales. Ahora vamos al Sparking Neo, que es el Tenkaichi 2 y luego iremos al Sparking Meteor, que será el Tenkaichi 3. Os subiré la historia, os subiré algunos trucos e intentaré subiros cómo desbloquear todos los personajes. Pero es que, atención, porque en el canal secundario oficial, que es el canal donde tenemos la mayor lista de reproducción de videojuegos, también vamos a jugar a los Sparking en directo los fines de semana. Y podéis suscribiros al canal, por si os habéis perdido esta serie en directo, para poder verlo todo en directo, calentito, fresquito, como vosotros queráis en el canal. Con lo cual, para mí es un placer estar con todos vosotros y para mí es un placer compartir esta aventura y continuar subiendo videojuegos. Por supuesto, de Dragon Ball, no solo los nuevos, sino los de la antigua escuela, que también, pues oye, son juegos que gracias a ellos estamos aquí. Hoy todos reunidos en el canal de YouTube, Budokai Tenkaichi 2. Ahí lo tenéis. La serie puede tener algunas mejoras visuales gráficas, ¿vale? Este era el Mind Menu del Tenkaichi 2, del Sparking, ¿vale? Así que ahora nos vamos a darle a pulsar el botón Start y vamos a crear una nueva partida, una nueva ranura. Vamos a ir a la historia, si os parece. Antes vamos a cambiar algunos... He hecho algo raro. Vamos a cambiar algunos parámetros del juego, ¿vale? Vale, que sí, que quiero guardar los datos, tío, que te calles, hombre. Vamos a guardar los datos, vamos a empezar unos nuevos, vamos a mirar los parámetros, ¿vale? En el canal secundario que tenéis en la descripción tenéis un tutorial sobre el mejor emulador para PS2, que es el que estoy jugando, ¿vale? Y cómo conseguir jugar a estos videojuegos y que se vea realmente bien, ¿vale? Vamos a irnos siempre a opciones. Yo los videojuegos siempre los modifico las opciones. Siempre sigo la táctica de Joey Motherfucking Bowie, ¿vale? Que es la que digo. Esto lo tenemos perfecto. El mando lo tenemos perfecto también. La pantalla... Miramos a ver si hay algo tipo de cámara. Tenemos la cámara, ajuste de pantalla. Vale, lo tenemos todo bien. Sonido... Siempre miramos si podemos cambiar el volumen de la música. Música, voces en japonés. Vamos a jugarlo en inglés, pero porque yo el juego lo jugué en inglés, ¿vale? El volumen de la música yo lo bajo al 7. El de las voces lo dejo al 9, ¿vale? Vale. Vamos a guardar la partida. Y vamos a empezar la historia. La historia en el Tenkaichi 2, o en el Sparking Neo, como queráis llamarle, es diferente, un poquito diferente, a la del Sparking a secas, ¿vale? Tenemos la tienda por aquí, tenemos la evolución Z, el entrenamiento, el torneo dragón, la batalla Z y la aventura dragón. Nosotros nos vamos a ir a la aventura dragón, que es la historia, ¿vale? La historia que vamos a vivir. Hace mucho tiempo, se forjaron 7 bolas de dragón mágicas que cuando se reunían, invocaban a un dragón para conceder un deseo. Esta es la historia de aquellos cuyas vidas cambiaron por las bolas de dragón, ¿vale? Primer cambio que vemos respecto al Tenkaichi 1, ¿vale? ¿Has venido? Bueno, Goku me va aquí a comentar la vida. Cambia un poco. Bueno, tenemos el índice de éxito arriba a la derecha, tenemos la saga Saiyan, tenemos que darle... Esto es parecido, parecido al Tenkaichi 1, ¿vale? Lo teníamos bajo miniaturas, en el Tenkaichi 1, qué pesado, ¿eh? Es Goku ahí hablando. Tenemos ahí a Goku, el guerrero alienígena misterioso, ¿vale? Supongo que se trata de Radich. Seleccionamos la dificultad, yo en este caso lo hago en fácil para pasar todo rápido, ¿vale? Que no tengamos ningún tipo de problema. Aquí nos van a explicar un poquito la saga Saiyan, como ya hicieron en el Dragon Ball Tenkaichi 1. Una vez más, Goku y sus amigos han defendido la Tierra de poderosos villanos. Pero ahora llega a la Tierra una llamada, una amenaza maligna. El primero de llegar fue Radich, el hermano mayor de Goku. Y siguiéndole, de cerca estaba Vegeta, que pronto sería el mayor rival de Goku. La cuenta atrás del día del destino ha comenzado. Oh yes, esto en las pantallas de carga era brutal. Eras Dios si conseguías romperlos todos sin fallar, ¿no? Aquí lo que tenemos es un mapa que nos va a parecer o nos va a recordar al Dragon Ball Budokai Tenkaichi... Perdón, al Budokai 3. Nosotros podemos irnos, si queréis, volando aquí, ¿vale? Que esto era la capital norte, podíamos ir aquí. A lo mejor teníamos ciertas cositas aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tenemos. Vale, damos aquí a Satán, podemos hablar con él. No nos dice nada, Satán no nos arregla nada. Habían ciertas cosas, se parecía mucho al Budokai 3. La historia principal, había que jugarla. No me acuerdo cómo se consiguen aquí las balas de dragón, me lo podéis dejar en los comentarios. La historia principal, había que jugarle los puntos rojos, ¿vale? Había que ir al punto rojo. Oh yeah. Teníamos aquí a Piccolo, un poquito ahí cabreadito. Han pasado cinco años pacíficos desde la batalla contra Piccolo. Pero ahora, una nueva amenaza proyecta su sombra sobre la tierra, los Saiyans. Tenemos ahí a Radich. No eres Kakarot. ¿Quién eres? Dímelo. Así que el hombre de verde se cree muy duro. ¿Cómo? ¿Su poder? ¿Puede Piccolo resistir a la monstruosa fuerza del misterioso invasor? Bueno, cambian un poquito los controles. Esto es el mayor cambio, ¿vale? Tenemos personajes que podemos subir de nivel. Y la canción es muy bonita. Me gustaba mucho esta pantalla. Tenemos a Piccolo a nivel 8. Radich al 50. Tiene 42 niveles más que nosotros. Pero nos vamos a ir a meter con él porque nosotros somos aquí la leche. Regla, batalla especial, condiciones. Haz lo que te dé la gana, ¿no? Las condiciones, haz lo que te dé la gana. Siempre hay que leer las condiciones, ¿vale, gente? Las condiciones. Siempre hay que leerlas para ver si está todo correcto, ¿eh, gente? No me la liéis, ¿vale? Vale, aquí los... Vale. Vamos a intentar cargar algo. Los menús cambiaban. Vale. Aquí cargábamos las habilidades, como estáis viendo. Me la ha esquivado el tío. El guarro me la ha esquivado. Aunque estuviesen en nivel 1. Aunque estuviesen en nivel 1 los combates. Son más complicados, ¿eh? Granada de luz que te has comido. Vale, vale, vale. Aquí no teníamos el truquito... Bueno, no sé si estaba. ¡No! Me la como. ¡Talgómez! Para lo que le he quitado... Para lo que le he quitado, podría no haberle quitado nada. ¡Uy, me lo he parado saltando! Me lo he cargado. 42 niveles más que yo, pero me lo he cargado. Me gusta. Hermanos aciagados. Nos dan zeny. Supongo que será para la tienda, para poder subir personajes de nivel. En esta serie, en la Play 2 no lo hacía. Pero en esta serie vamos a intentar subir los personajes de nivel, gente. No me seáis ratas. Vamos a intentar subir los personajes de nivel, por favor. El poderoso Piccolo se vio imponente ante este formidable enemigo. Me encanta. Se ve muy bien, ¿eh? Detecto otra gran energía. Debe de ser Kakarot. ¿Por qué ha venido la tierra a este misterioso rastrero? Guardamos como siempre. Bueno, me gusta. Me gusta el inicio de la serie. Está muy bien. Está muy bien el inicio de la serie, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Yo aquí, haciendo las cositas estas que me vuelve loco... Estamos con Songe. Con Son Goku no puede salir nada mal, ¿eh? Con Son Goku. Vale, vamos a Namek. Voy a beber un poquito... Perdón. A Kame House. Voy a beber un poquito de agua, ¿eh? Si no os importa. Vale, falla una. Goku y sus amigos estaban disfrutando juntos cuando de repente apareció un extraño individuo. No hay duda, es Kakarot. Es idéntico a su padre. ¿Quién eres tú? Es que no lo sabes. En primer lugar, tú no eres de este planeta. Naciste en el planeta Vegeta. Formas parte de la raza Saiyan, los guerreros más fuertes del universo. Y yo soy tu hermano Radich. Se trataba del hermano de Goku. ¿Cederá Goku a las malignas demandas de su hermano? ¿No quieres escucharme? Peor para ti. Quizá deba coger prestado a tu hijo durante un rato. ¡Atrás! Si te acercas más, lo lamentarás. ¡Wow, mamá! Vale. Ahora ha bajado cinco niveles. Se ve que la paliza de Piccolo lo ha hecho bajar cinco niveles. No pasa nada. Listo. Ya. Sobrevive tanto tiempo como puedas. Batalla escape. Vale. Aquí tenemos que sobrevivir simplemente. ¿Cómo vamos a sobrevivir? No sé si matándolo fallas. En el 1 fallas. En el 2 no sé. ¿Vale? Supongo que no habrá mucho tiempo. Con lo cual... Que si no hay tiempo... Vale. ¿No había fijado el objetivo? Para ti. Creo que las balas de dragón se conseguían así también, ¿no? Vale. Fuera. 43 segundos. Las balas de dragón creo que se conseguían así también, ¿eh? Vale. Nosotros vamos a cargar el ki que no nos interesa ahora. ¡Hola! Me ha dado el tío. ¡Qué guarro! Fuera. Vale. Bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos. Vamos. ¿Hemos encontrado una bola de dragón? No. Vendrá el tío, ¿no? Encima le doy. ¿Qué crack es Goku? ¡Ah! ¡Caio-ken! ¡Ah! Mira, me ha dado, pero tiempo. Perfecto. Time up. Time up. His position is good. Vale. Que nos den Zeny. ¿Qué es importante? 4.500 maestro Roshi. ¿Nos han dado un personaje? ¿Puede ser? ¿Nos han dado un fucking personaje, gente? O sea, es como fuck, ¿no? Es como fuck. ¿Nos han dado un personaje? Con su inmensa fuerza, Raditz vence a Goku fácilmente y secuestra a Gohan. ¡No! No se saldrá con la suya. Bien. Parece que no me queda más remedio que luchar. Sí. Los tres luchamos juntos. Podemos ganarle, quizás. Ahí está Piccolo que viene ahí. No digas tonterías. Me necesitáis. Piccolo. Piccolo se une a su viejo rival Goku para poder combatir al enemigo común. Vale. Ahora supongo que vamos a ir a por Raditz, ¿no? Entiendo yo que vamos a ir a por Raditz. Y le vamos a pegar una palicita un poquito misteriosa, ¿no? La palicita que le vamos a pegar va a ser un poquito misteriosa. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Llamadme loco, pero llamadme al mejor precio. Llamadme loco, pero llamadme gente al mejor precio. To the best price. Vale. Vamos por aquí. Yermo. Vamos a bajar abajo. Yo quiero ya directamente pelear. Yo quiero directamente, gente, pelear. A ser la peleación. Así que has venido. Qué sorpresa. Ya sabes por qué estoy aquí. Devuélveme a mi hijo. Ya me he cansado de tratar de convencerte, hermano. Eres la vergüenza de nuestra raza. Prepárate a morir. Tío, no, hace falta que me... No hace falta que me digas esas cosas, ¿no? Bien. Raditz al 45 nivel total. Con Piccolo y Goku que hacemos juntos el nivel 16. Tú me dirás dónde vamos. Tú dirás cómo vamos con esto. Gana la batalla. Vamos a intentar ganarla, ¿vale? Aunque Piccolo está ahí, vamos a intentar ganar la batalla. Que sería curioso. Pues yo creo que lo vamos a ganar, ¿eh? Sin necesidad de llamar a Goku, creo, ¿eh? Anda, me lo ha parado. Me gustaría ir a romper cosas. A ver si encuentro una bola de dragón o algo. Vale, Goku no puedo cambiar. O por lo menos no sé cómo se cambia. ¿Alguna bola de dragón? Nada. ¿Era más difícil aquí encontrar balas de dragón? No puedo cambiar a Goku. Poder al máximo. No. Granada infernal. Se nos ha ido a Cuenca. Vamos a bajar un poquito la cam. Para que veáis los golpes y todo. Uf, le hemos hecho bastante daño, ¿eh? 4.500. Aquí no sube nadie en el... Bueno, creo que sí hemos subido. ¿Estábamos al 8 o estábamos al 5? Ya no sé ni a qué nivel estábamos. Al 8, al 8. Estábamos al 8. Estábamos al 8, estábamos al 8, gente. Vale. Krilin cuida de mí, Gohan por mí. Goku, bueno, sucumbe a sus heridas tras sacrificarse por derrotar a Radich. Con su último aliento, Radich amenaza a los guerreros Zeta. Dentro de un año, los Saiyans aún más temibles llegarán a la Tierra. Bueno, saga de Radich contada. A ver, si nos ponemos a contar un poquito, si nos ponemos a contar un poquito lo que es la saga de Radich y cómo acontece, y si nos ponemos a contar que Goku no tiene el traje de la serie y todo eso, a ver, claro que hay defectos, por supuesto, pero la historia se contaba súper bien. La historia se contaba súper bien. Vamos al punto rojo. A ver qué podemos completar. La saga es larguita porque tienes que moverte por diferentes sitios, entonces el problema que hay es que muchos de estos combates son evitables. Me gustaría completar la saga sella en completa, pero la vamos a tener que dividir en dos partes. Tenemos a Gohan al 21. Gohan no nos va a hacer absolutamente nada, creo yo. Creo que no nos va a hacer absolutamente nada. Me tenéis que decir cómo se conseguían las bolas de dragón en el Tenkaichi 2, porque no recuerdo muy bien. ¿Los voy a deletear rápido, eh? Uf, quería darle, pero no me ha dejado. Bueno, te estás pasando, ¿eh, Gohan? Voy a tener que sacar los pasos prohibidos, ¿eh? Ya está. Es que si no saco los pasos prohibidos, se me sube la chepa este Gohan. Se supone que este combate es el combate que hace Gohan de entrenamiento con Piccolo, los seis meses creo que era, ¿no? Que estaba fuera. Bueno, seguimos al nivel 8. Eso supongo que habrá que ir a la tienda, ¿vale? Habrá que ir a la tienda a comprar patatas frites y subir de nivel. Tenemos allá a Piccolo. Cada minuto del día lo dedicarás a entrenar y nada más. Así que prepárate. No puedes hacer eso, me matarás. No, hombre. Sobrevivirás. Sobreviviré. Gohan se hará mayor y será el mejor. Todo un ganador. Y podrás ver cómo vence a Cellbu. Tenemos 16.100 Zeniths. Supongo que esas Zeniths las podremos luego utilizar en el modo tienda. No lo sé, ¿eh? ¡Qué mono más pequeño! Vale, aquí es cuando Gohan se convierte en mono. Debería ser de noche, pero bueno. Vale, no pasa nada. Hasta el 21. Nosotros al 8. Nosotros no subimos de nivel ni de coña. Vamos a ver el mono. O en el Tenkaichi 1, o en el 2, o en el 3. A los monos les pegabas como si nada. No impone tanto este mono. Podría haber sido más grande perfectamente. Es súper enano, pero bueno. Ya se ha ido. Por arriba. El monito. ¿Dónde está el monito? ¿Dónde está el monito? Vale, vamos a ver si... Vale. No le hacemos nada al monito, ¿eh? Me parece que la granada infernal no le va a dar. Os la ha dado. Os la ha dado, gente. Bonito. Estáte quitecito. Vale, perfecto. 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 Vamos avanzando la historia, gente. Vamos avanzando la historia. Lo importante es avanzar y que veáis cómo son las cosas aquí, ¿no? Estos paneles y los niveles a mí me gustaban mucho. 2.100 y me han dado a Yajirovai por la cara, ¿vale? Por la cara me han dado a Yajirovai. Yajirovai. Vale, perfecto. Quizás forme parte de tu herencia Saiyan. Tras comprobar el poder de los Saiyans, Piccolo intensifica aún más su entrenamiento. Mientras que el y los demás guerreros también se preparan para la batalla. ¿Vale? Perfecto. Vamos a guardar. La batalla que nos espera es bastante intensa, ¿eh? Bastante, bastante intensa. Vamos a intentar hacer la saga toda completa. Tarde lo que tarde el vídeo. Toda completa vamos a hacer la saguita. Queda poquito para octubre. Y tenemos que completar Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3. ¿Por qué vamos con estos? ¿Por qué vamos con esta gente? My bro. Atalaya de Kamisama. Me da a mí que los Zenith se pueden utilizar pero en la historia. No en la tienda, en el menú del juego, ¿eh? Me da a mí que para la tienda tendrás que completar el torneo. Me da a mí, ¿eh? No sé. Hay copias. ¡Madre mía! Combate de 1, 2, 3, 4, 5. 5 vs. 5. Venga, Piccolo primero. Kirlin primero. Yamcha segundo. No, hombre. No vamos a ir con dos. Chaos. Pensían. No sé cómo se cambian de jugadores, ¿eh? Gano la batalla. No sé cómo se cambia de jugador. Se tiene que poder cambiar, pero yo no sé cómo se hace. Así que si me decís los controles para cambiar de jugador, los tengo todos activados, ¿eh? En el mando. Es decir, que el mando es el de la PS5, pero que están todos los controles puestos. Vale, eso estaba en el Tenkaichi 1. No sé si os acordáis. Vamos rapidito. Te comes el Kame. Te comes otro. Te vas a comer todo lo que me dé la gana. La ráfaga. Perfecto. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. El combate va a ser un poquito larguito, ¿eh? Que venga otro. No quiero ver ninguna bola de dragón, gente. Pero ninguna, ¿eh? No sé ni si estaban. O eran más difíciles de conseguir aquí. ¿Puede ser que fueran más difíciles de conseguir? A lo mejor son más difíciles de conseguir aquí las bolas de dragón. Pero yo no veo ninguna, ¿eh? Y me llama bastante la atención. Vale. Vale. Uno menos. Uno menos, gente. Este es el tercero, ¿eh? A por el que voy. Venga, hombre. Tensión, que no estás, que no estás pa' rollo. Tensión, hombre. Vale. ¿Has decidido a ponerte chulito? Pues toma. Vale. Ya puede venir el siguiente. ¿Que será Chaotzu? Ahora es mi turno. ¿Qué ha pasado? He intentado dar la onda y ha pasado algo raro ahí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Lo esquivo, Chaotzu. No le doy si está tumbado. No lo sabía. Vale. Vale. Vale, que venga el siguiente. Que sea Hirobai, ¿no? Ya, Hirobai. Este va a morir entre terribles sufrimientos. Vale. Vale. Uf, pobrecillo. Le voy a dar con el disco destructor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha evitado la habilidad? ¿Me podéis explicar cómo ha hecho eso? ¿Me podéis explicar cómo ha hecho eso? Es que ha hecho algo raro, ¿eh? Ha hecho algo muy raro. 12.100. Ya me podían dar... Ya me podían dar cenis, ¿eh? Ya me podían dar cenis, gente. Ya me podían dar cenisitas. Vale. Vamos a ver. Están los tres ahí. Los hemos destrozado. ¡Epa! Vale. Todos derrotados. Goodness. Goodness, goodness. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Me gusta esto que estamos viviendo. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Goku lleva en su mente y en su cuerpo nuevas cotas, entrenando de una gravedad diez veces mayor. Ahora Kinkai presenta a Goku un nuevo desafío como prueba final de sus habilidades. Vale, bueno. What the fuck? En evolución Z no tengo nada, ¿no? ¡Ah! ¡Salud más uno! ¡No! 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 Aquí más uno. Vale, a ver. ¿Qué tengo más? Ataque más uno. ¡Ah! ¡Pues sí que tengo cositas! Defensa, velocidad. Granuras de equipo más dos. Ataque, defensa, velocidad. Ráfaga uno más uno. Y le puedo meter... Otro de ataque, ¿eh? Vale. Pues estamos al 13. A ver, que no hacemos nada al 13, pero... No hacemos nada, pero hacemos algo, ¿sabéis? No hacemos nada, pero hacemos algo, al 13. Está bien, no está mal. ¿Ready? ¡Fuera! Para ese entrenamiento me lo ha hecho... Kaito, pero no sé por qué. Vale. 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 Lo he fallado. Tengo que subir arriba, ¿eh? Arriba es donde puedo cargar el ki mejor. Vale. Le tiro otro Kame. Y para casa que se va. Vale. Subimos de nivel, pero... Ahí, de nivel. Completamos la habilidad, pero... Esto, pero sin más. Vale. 2100. Estamos al 13. 13 es poco nivel, ¿eh? 13 es poco nivel. Habría que comprar habilidades, como ya os digo, o cosas así para mejorar los personajes y realmente que fuesen buenos. Vale. Aquí ganamos con Goku y completamos el entrenamiento. Nos podemos ir. Y ahora supongo que llegarán los Saiyans, ¿no? Que es lo importante. Quiero completar la saga Saiyan en un vídeo. Para mí es importante completarla en un vídeo y no tener luego diferentes problemas, ¿vale? Me gustaría completarla en un vídeo de la saga Saiyan. Pero vamos a ver cómo acontece esto. A ver. Nos tenemos 32. Es que aquí no hay nada, ¿no? Mira, una habilidad. Una habilidad. Uf, un gran mono. Vamos a pelear. Vamos a pelear porque quiero ver... Quiero ver cositas. Quiero ver cositas, ¿eh? Quiero ver cositas, gente. Vale. Y a lo que le he quitado, ¿no? Vale. Voy a irme. Ni una bola de dragón. Me parece raro, ¿eh? Vale. Vale, tenemos una bola. ¿Qué me gustaría coger? ¡Ay! La he cogido, gracias. Gracias, mono. Venga, compañero. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Venga, fuera. ¡Uf, qué bien! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Además, conseguimos una bola de dragón. Vale, pues supongo que aquí nos darán ráfaga 1 más 2 y bola de una estrella. Vale, eso sirve para entrenar. Vale, perfecto. Sirve para entrenar. Me parece genial, ¿eh? Los entrenamientos estos. Bueno, habrá que jugarlos a lo mejor, yo que sé. Detrás de las cámaras puede ser. No sé, vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Vale. Vale. ¡Epa! Lo estoy haciendo todo, ¿eh? Vale. Ya están Nappa y Vegetta aquí. Este Vegetta y los Saiyamanes me gustan. ¿Cómo estaban hechos? Un remaster de este juego podría estar muy bien, ¿eh? Vale, tenemos ahí a Piccolo. Voy a ir con Krilin, ¿eh? Gana la batalla. Voy a ir con Krilin. Piccolo me da bastante confianza, así que... Voy a ir con Krilin. Epa, falla, hay uno. Vale. Vale. Vas fuera. Vale, se ha ido uno fuera. Vale, y el siguiente, ¿no? El siguiente vas a ser tú. El siguiente está claro que vas a ser tú, compañero. Perfecto. Perfecto. ¡Cao! ¡Cao! ¡No, no, no, no! Perfecto, perfecto. Oye. 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 Genial. Genial. Nos está quedando genial este vídeo. 3.600. Vale. Ya veréis que no vamos a tener un torrao en la tienda. La tienda será la que os digo, la del modo historia. Ya veréis. Tendremos que buscar la tienda por ahí. A no ser que me equivoque, que sería la leche, pero bueno. Lo dudo mucho. Vale, los aimbamanes siguen ahí un poquito. A la Yamcha a la calle. Yamcha se muere. Esto ya lo conocemos todos. Ahora vamos a pelearnos contra Nappa, ¿no? ¿Puede ser? Luego vendrá Goku. Estamos a punto de terminar, ¿eh? La Sakasajan. Que estaría muy bien terminarla así, ¿eh? Estaría muy bien terminarla así. Directamente vamos... Creo que los combates eran en cadena. No salías de aquí ya. Ya los combates eran en cadena. Vale, tenemos aquí a Kraelin. Vale, eso nos da igual. Estaba muy bien hecho el Tenkaichi 2. La verdad. ¡Hala! Kraelin contra 5 saibamanes. ¡Guau! Estaba muy bien hecho esto, ¿eh? Hay que reconocer que estaba muy bien hecho el Tenkaichi 2. Vale. Ha entrenado para ello, ¿eh, Kraelin? Kraelin ha entrenado para ello, gente. No sufráis por Kraelin. Que él lo ha entrenado esto. Veis, ya quedan 4. Kraelin esto lo ha entrenado. Lo ha entrenado perfectamente, gente. Me ha tirado esta onda no sé dónde. Pero bueno, no pasa nada. Venga, uno menos. Vamos para allá. Como me van a ganar el ataque del saibaman, me fastidian, ¿eh? Como me van el ataque del saibaman... Mira, quedan 3, ¿eh, gente? Quedan 3. Vale. Venga, dale. Kraelin, tampoco es que hayas quitado mucho con tu finisher, ¿eh? Perdóname. Tampoco es que hayas quitado mucho con tu finisher, Kraelin. ¿Cómo que what? ¿Que no te lo esperabas, Kraelin, o qué? Vale. Mierda. Vale, me ha dado él. No pasa nada. Todos muertos. Aquí paz y después gloria, gente. Completado. 7.200. Oye, genial. Vale. Todos muertos. Creo que ahora iba Nappa, ¿puede ser? Ahora iba Nappa y Vegetta, creo, ¿eh? Ahora van Nappa y Vegetta. Sé que el episodio se está haciendo a lo largo, pero tendremos la saga Saiyan completada. Tendremos la saga Saiyan completada en un periquete, gente. Si es que no se hace muy larga, claro. A ver si vamos a llevar aquí a la hora de gameplay. Vale. 45.600 de Zeny. Vale. Vale, 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 perfecto. Vale. Ahora sí, Nappa. Ahora sí. A pelear. Añado primero a Piccolo, luego a Krilin que es de confianza, luego a Wan, luego a Tensian y luego a Chaotsu por último. Espero no tener que pasar ni a Krilin, ¿vale? Pero como ya sabéis, esto puede ser un poquito... Esto puede ser chispeante, como dice en la máscara, ¿no? En la película de la máscara. ¿Vale? Vale. Ah, me lo he parado. Me lo he vuelto a parar, tío. Es que no aprendo. Ahora no me lo pagas. Me lo has esquivado, tío. ¿No será ese el hombre más fuerte del universo? Párate esta. ¡Rata! Esto ya es para ver si le doy, ¿eh? ¿Será ratón? Vale, por lo menos estoy con este, tío. No hay manera de hacerle el... No te dejas, ¿eh? ¡Por fin! ¡Vale! ¡Uh! ¡No se ha dejado el tío, eh! ¡Guau! ¡Enhorabuena, Napa! Vale. Vamos a tener aquí un poquito de Zeny. Vale. 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 Ahora está sin la ropa. ¡Goku! So this Goku is actually... Vale, bien. Vamos a guardar. Me vio todo el agua, tú. ¡Guau! Es que... Hace calorcito, ¿eh? Aquí grabando... Hace calorcito. Tres horas más tarde. Ya parece que Goku no va a lograr llegar. Bueno. Vale. Cuenta un poquito la... La historia de Napa con... Vale. Cuando se queda con... Con Krilin y con Gohan. Vale. Está al 77, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Está al 77. Bueno, nosotros no es que estemos al 77, pero... Oye. No nos toques las narices, Napa, que... Nosotros si queremos también nos ponemos chungos, ¿eh? Hay que sobrevivir hasta que se agote el tiempo, ¿eh? Te la has comido, chaval. Pues me voy a ir en busca de las bolas de dragón. Fijaos lo que os digo. Vale. No consigo romper esa parte. Tiene su lógica. Hay que esperar a que venga Goku. ¿Qué te pasa, hombre? Vale, pues me voy. Vale, compañero. Lo que quieras, me da igual el tiempo. Vale. Completado, ¿eh? Vale, perfecto. Supongo que ahora viene Goku, le pego a Napa y vamos a por Vegetta. Entiendo yo, ¿eh? Tampoco soy mucho... Entiendo yo. Piccolo... Vale, ya está aquí... Ya está aquí Son Goku. Gente, está aquí Son Goku. Está aquí Son Goku. No os preocupéis que está Son Goku. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam. Vale. 57.000 zenis y una bola de dragón, ¿eh? Nos van dejando respirar un poco. Porque así nosotros hacíamos las... Las sagas. Juan se enfrenta a despedir las sagas de... Voy a tener que enfrentarme a Napa otra vez. Nivel 27. No es mucho, ¿eh? No es mucho. Nivel 27. Guau. Vale. Vamos a hacer por primera vez en el Tenkaichi 2 un gameplay de una hora. Bueno, vais a poder disfrutarlo. Lo tengo que eliminar. ¡Ah! El Yekire Tsumadán. ¡Qué recuerdos! ¡Yekire Tsumadán! ¡Ah! ¡Qué recuerdos el Yekire Tsumadán, gente! Con el Yekire Tsumadán soy invencible, ¿eh? Con el Yekire Tsumadán, gente... Envencible... ¡Yekire Tsumadán! ¡Guau! Mira, estaba la bola de dragón ahí. No la he podido coger. Bueno, pero es que me da igual. Directamente me da igual coger o no la bola de dragón. Con el Yekire Tsumadán no se juega, gente. Con el Yekire Tsumadán no se juega. ¡No se juega! Ahora sí que viene Goku. Ahora sí que viene Goku, ¿no? Vamos a estar aquí... 20 horas para que venga Goku. Vale. ¡Yekire Tsumadán! ¡Hombre! ¡Mi Guquito! ¡Mi Guquito! ¡Mi Goquito! Goku, en vez de Guquito, Guquito, ¿no? Guquito mejor. ¡Guquito! ¡Aquí está Goku! ¡Ya ha venido Guquito! ¡Ya ha venido Guquito! ¡Guquito que te va a dar por el agujerito! ¡Napa! De aquí nos vamos a Vegetta, que supongo que jugaremos con Vegetta normal y luego Vegetta mono y supongo que ya estará el combate servido, ¿no? Digo yo. ¡Molaría acabar con un ataque Kaioken, eh! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No, no, 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 ¡Suscríbete! Vamos, el Kaioken Y acabamos otra vez con el Kaioken Y listo, ¿eh, gente? ¡Levanta! ¡Muerto! ¡Espero! Perfecto Hemos acabado con el ataque Kaioken Vegetta lo tiene que tirar para arriba Bola de poder Perfecto, Goku sigue al nivel 13 Nosotros seguimos ahí a nuestro nivel, da igual Seguimos ahí a nuestro nivel, nos da igual Nos importa una Pimientou Nos importa una Pimientou Goku derrota a Nappa En un instante y prepara a luchar contra el Príncipe Vegetta Ya habéis hecho suficiente, me ocuparé del resto Volver a vuestra casa del Maestro Roshi Ahí vamos Ahí vamos Vamos a montar Vamos a pelear en las montañas rocosas Gente, en las montañas rocosas Vamos a pelear, ¿eh? Oh, mama Oh, mama lo que se viene Con Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Tenkai Dragon Ball Dragon Ball Para allá Venga, vamos al mapa de la historia Venga, muy bien Muy bien, muy bien Oye, que Estamos jugando la historia Bastante bien, ¿eh? Vale, típica escena mágica Goku y Vegetta La épica lucha por la tierra comienza Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga, vamos a la mítica escena Deberías estar contento Un guerrero de segunda clase como tú Suele tener la ecuación de luchar con la élite como yo Bueno, Vegetta, no te flipes Todos los Saiyans son examinados por sus habilidades de combate al nacer Esto merece la pena que lo veamos Así, ¿eh? Merece la pena que lo veamos así, esto, ¿eh? Haced la escena Haced la escena Por favor, hagan la escena Por favor, hagan la escena Vale, brutal Brutal, gente Brutal Que se pegan y todo, ¿tú? Como mola Hay como una escena, ¿no? Hay como una escena Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien Se siguen peleando ¿Qué pasa, Kakarot? ¿Qué pasa, Kakarot? ¿Qué pasa, Kakarot? You can do better than that You looked better when you beat Napa Show me He's good He hasn't even started fighting seriously And already I'm completely outclassed Fine, I'll show you Kaioken Kaioken Madre mía Se está mandando fuerte, ¿eh? Ha, 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 ha That's really your best That I'm more than disappointed Incredible But you know Even if things look really bad I'm still having the time of my life A pelear Gana la batalla A pelear, pero de verdad A pelear, pero de verdad, gente Estamos cerca de la hora de gameplay Sabéis que no me gusta mucho hacer gameplays largos Pero en esta ocasión Lo merece Esto lo merece ¿Vas a mí a vacilar, Vegetta? Voy a ver si encuentro la bola de dragón por ahí Antes de nada No me dejarás, ¿no? La vida quiere que luche contra ti Pues contra ti voy a luchar Vale Te tiro un Kaioken Anda Lo está esquivando todo, ¿eh? Ay, que no puedo Tengo que desbloquear el ataque Que te comes la bomba de energía ¡Oh, la lo ha matado! Que se ha comido la bomba de energía, gente Perdonadme por este acoso Que le he hecho a Vegetta, ¿eh? ¡Uf, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Madre mía! Pasamos Sorpasamos la hora, ¿eh? De gameplay Sorpasamos la hora de gameplay Brutal 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 Vamos a ver Sorpasamos la hora de gameplay Y veremos a ver qué pasa El mono, lo sabía Acá tengo que ganarle con la bomba de energía Solive el tiempo que puedas Batea de escape Vale Me da a mí que va a ser complicado Pero bueno, haremos algo, ¿eh? Me da a mí que va a ser complicado Vale Vete fuera ¿Lo puedo parar con esto? No Se lo come ¡Uy! Me ha dado What the fuck Tengo que aguantar Porque derrotarlo no puedo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Pues si lo derroto, sobrevivir Uf Uf 37 segundos Última tengo una bola de dragón por ahí No me ha dado Vale, se carga el planeta Pero a mí no me ha dado He perdido la bola, tío He perdido la bola Por su culpa Siete Seis Yo aguanto y ya está Tres Dos Uno Pues aguantamos Iba a coger la bola Pero no he podido Porque no me ha dejado Tres mil novecientos tenis Bueno, sí estoy forradísimo a tenis Pero no sé si en la tienda Las vamos a poder gastar Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí Lo veremos ahora Vale Goku sin pasar a detenerse Yo creo que aquí ya está todo, ¿no? Bueno, la bomba de energía Y demás Ya veremos Ya veremos, ¿eh? Gente No Pues hay que pelear más Pero yo Yo os paso Yo os paso Gente La saga Saiyan hoy Vale Vamos con Yajirovai Todo esto lo sabéis Es que ir con Yajirovai O sin Yajirovai No hace nada Yo creo que la saga La completaremos aquí, ¿eh? Yo creo que la saga La completaremos aquí Esto solo es la saga Saiyan, ¿eh? No me va a dejar, ¿eh? Me está mareando, tío ¿No quieres? Pues bueno Ya me has spameado bastante, tío Voy a spamearte yo Vale Vamos a por el Kamehameha otra vez Vale, ya está 4.500 Vale 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 ¡Ay! Cancelo guardado o no Guardado, sí Vale Éxito al guardar Vamos a ver qué tenemos A ver si completamos ya la saga, tú Tras perder su cola Finalizar la transformación Vegetta está desesperado Mira, ese mocoso Le ha vuelto a crecer la cola Juan El cielo Mira, son los milos ¿Cómo? ¿Otro combate? ¿Tío? Pues sí que es larga, tú La saga Saiyan Sí que es larga, ¿eh? Yakire Tsumadan El Yakire Tsumadan Si te da, te mata El Yakire Tsumadan Si te da, te mata, gente Vale Un poquito de más senco ¡Opa! Lo ha parado Es imparable El Yakire Tsumadan Es imparable, gente El Yakire Tsumadan Es imparable No lo puedes parar Es una cosa Que no te puedo explicar Vale Ahora sí que hemos completado La saga, creo Bola de poder Y albor de poder Ahora creo que hemos Completado la saga Por el Por el sonido de De la misión superada Por supuesto Tras un largo combate A los guerreros Z Terrotado a Vegetta Pero cuando Krillin Iba a rematarlo Goku Pues lo deja ir Vale Lo deja ir No hay problema Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Vegetita Pa' tu casa Ya no veremos luego Ya no veremos luego En el colegio Vegetita Ya no veremos luego En el colegio Vegetita Vegetita Ita Ita Vegetita Ita Pop Vegetita Ita Ita Vegetita Ita Pop Vale gente Pues Completado La saga Saiyan Tenemos hermanos Aciagados Árbol de poder La saga Saiyan La tenemos al 08 La tenemos toda completada Si entro ¿Qué pasa? Ah vale La tenemos toda completada No hay nada así Especial Vale Bueno pues tenemos Árbol de poder Y hermanos Aciagados No sé cuál vamos a hacer No sé cuál vamos a hacer Quiero ver una cosa En la tienda Dime que tenemos los cenis Dime que tenemos los cenis Los tenemos Los tenemos Comprar objeto Z Radar dragón Las bolas de dragón Puedo indicar en el minimapa Aventura dragón ilimitada No lo puedo comprar Ataque Defensa Velocidad Radar Unas de equipo Más dos Vale No puedo comprar Nada más Vale 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 Podemos comprar objetos Y podemos subir a los personajes Podemos poner subir a los personajes Me gusta mucho eso eh En la historia Podremos hacer diferentes cosas Pues nada chicos Espero que os haya gustado El gameplay Creo que van a ser Creo que van a ser así De largos Me gusta el formato En el Tenkaichi En el Tenkaichi me gusta el formato Este formato me gusta Así que Haremos una saga La completaremos Subiremos el episodio Cada día O cada dos días Para que os dé tiempo A verlo Pero si es importante Que le deis al botón de like Que os suscribáis Y que activéis la campanita Eso es muy 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 importante ¿Vale? Canal secundario oficial Lo tenéis en la descripción Subimos noticias de videojuegos Y gameplays Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme una vez más Y nos vemos como siempre Aquí en el canal Muchísimas gracias A Jans Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!